Donald Trump, polémico otra vez, dijo que es más probable que te parte un rayo a que dañes a una ballena con un barco. Y además dijo que las turbinas eólicas son las que están matando a las ballenas. Escuchá. Básicamente lo que está diciendo es que el ruido que provocan las turbinas eólicas no solamente dañan a las ballenas, las matan. Y no es la primera vez que se pronuncia así. Ya hace cuatro años había dicho que los bolinos de viento devaluan tu vivienda, que causan cáncer y que incluso hacen que los pájaros se tropiecen y los golpean y los matan. Escuchemos. No hay ninguna evidencia que respalde esto. Por supuesto que la instalación de un parque eólico, como toda actividad humana, genera un impacto ambiental. Pero está estudiado que eso es mucho menor que otras amenazas, como la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de un hábitat, la contaminación. Pero bueno, evidentemente Donald Trump hace mucho que viene como el Quijote cabalgando contra los molinos de viento. ¿Vos qué pensás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.